Lo dijimos cuando asumimos la conducción que me honra presidir de la Unión Cívica Radical que habíamos logrado con un gran trabajo de Carlos Facendini, el ex vicegobernador y que fue el antecesor en el cargo que hoy ocupo como presidente del partido a nivel provincial él había logrado la unidad del radicalismo y nosotros la nueva conducción manifestábamos que íbamos a trabajar por la unidad de toda la oposición y la verdad que era una cuestión difícil Andrés porque la verdad que teníamos que hacer coincidir lo que a priori parecía en las antípodas y que muchas veces sectores o partidos de centro izquierda denostaban a los del centro derecha y viceversa y decían que nunca se iban a sentar ni a tomar un café y bueno, trabajamos durante más de un año y logramos conformar un frente que el primer activo que tiene ese frente es que es un frente programático que tiene un programa de gobierno que lo trabajamos, que nos lo consensuamos y que nos pusimos de acuerdo en el 97, 98% de los temas y a partir de ahí fuimos y definimos el nombre que terminó siendo unidos para cambiar Santa Fe y a partir de ahí salieron los candidatos, el único candidato cuando nosotros trabajábamos en el programa era quien es el gobernador electo, Maxi Pujaro que ya venía recorriendo, trabajando en toda la provincia haciendo conocer sus propuestas, su idea y su convicción de ser el gobernador de los santafesinos pero la verdad que hemos hecho un trabajo muy arduo con todos los partidos donde el radicalismo fue protagonista y después de 60 años nuevamente la provincia tendrá un gobernador de extracción radical y desde que recuperamos la democracia por supuesto nunca habíamos podido gobernar la provincia fueron 28 años de gobierno justicialista y 12 años de gobierno del Frente Progresista pero con gobernadores del Partido Socialista así que bueno, se nos abre un desafío pero también una oportunidad que no la vamos a desaprovechar y bueno, hemos cumplido con esta máxima del fútbol yo diría que es el independiente de Bochini o el River de Gallardo como hemos puesto todo, ¿no? ¿Usted qué dice? No, realmente hicimos, bueno, hicimos todo, entiendo lo que era posible y logramos este triunfo en la provincia con una marca récord de haber obtenido un millón veintipico mil votos que van a ser un millón cincuenta, un millón sesenta en el fin definitivo pero además por primera vez desde el 83 que no ocurría hace 40 años que esto ocurrió, vuelve a ocurrir tener mayoría y mayoría calificada en la Cámara de Senadores porque vamos a ser 13 senadores ahora de lo que va a ser el oficialismo a nivel a partir del 10 de diciembre sobre cinco senadores de justicialismo y un senador que es Raúl Gamajo que hemos trabajado junto y que tenemos una decisión de trabajar en conjunto a futuro que por supuesto no descartamos la buena relación y el trabajo en conjunto con los senadores de justicialismo pero digo, no se había dado nunca que tengamos del 83 al 87 fueron 10 radicales y 9 peronistas y después siempre fue una abrumadora mayoría en la mayoría de los, vayan a redundar, la mayoría de los turnos electorales una gran mayoría del justicialismo, del peronismo y pasamos a tener esa mayoría como también en la Cámara de Diputados los 28 diputados, o sea que va a tener una gobernabilidad que es lo que nosotros pretendíamos, es muy importante el gobernador Pujaro para poder llevar adelante en momentos de mucha dificultad porque la provincia va a quedar realmente con muchos inconvenientes ayer leía y le preguntaba a quien es nuestro principal dirigente en la parte de economía, que es Pablo Olivares hoy la provincia tiene un déficit realmente importante y una deuda con proveedores que habla de 150 mil millones de pesos o sea que, bueno, esto lo podremos constatar cuando tengamos en las reuniones que se realicen para comenzar la transición del gobierno de Perotti al gobierno de Pujaro y podremos contactar estos números pero la verdad que la provincia está en una situación realmente que nos preocupa y que, bueno, veremos justamente cómo llevamos adelante medidas que nos permitan rápidamente sortear estas dificultades